¿Sabías que existe un método para transformar tu mente? Marisa Cardoso nos da algunas claves para sanar tu cuerpo con tu mente. Marisa Cardoso nos da algunas claves para sanar tu cuerpo con tu mente. ¿Cómo se trata esta gran conferencia de neurofitness? Sí, esta es una conferencia en realidad de cómo sanar tu cuerpo con tu mente. Vamos a abordar la capacidad que tenemos todos cuando sabemos gestionar nuestra mente para poder tener un cambio biológico en nuestras células. Algo tan difícil y que en estos tiempos de tanto estrés, de tanto trabajo y demás, la gente es como que se va enfermando más y no sabe a qué terapias o alternativas acudir justamente para poder cambiar esta forma de vida o para sanar su mente. Contame un poquito más, ¿qué perlita vas a alargar acá en la conferencia? Bueno, en esta conferencia vamos a abordar precisamente cómo funciona nuestra mente. Vamos a empezar a interpretar las herramientas que tenemos y cómo las podemos aplicar para poder tener beneficios para nuestra salud. O sea, es como que nosotros tenemos una máquina y no sabemos, no hemos leído el manual de indicaciones, entonces la estamos usando al azar y obviamente no le estamos sacando la utilidad que realmente podríamos sacarla. Entonces, en esta conferencia voy a hablar de estas herramientas, de lo que la mente puede llegar a ser en nuestra biología, el impacto positivo y negativo que tiene y al no tener conciencia de eso, que nos afecta muchísimo nuestra realidad generando las enfermedades. Ya he lanzado mi primer libro, hice un entrenamiento gratuito que lo hice online, eran 40 días de entrenamiento en pensamientos positivos. Y bueno, para consolidar eso, escribí un libro que se llama 40 días de entrenamiento positivo, que ya está a la venta, hace una semana lo lancé. Y bueno, ya hemos explotado con las ventas porque es increíble, se nos agotó. Hoy es para el evento, ya no tenemos casa. Bueno, qué linda noticia porque eso significa que la gente se está ocupando de sanar su mente, de estar bien, de vivir bien. Así es, de vivir bien y fundamentalmente de una forma positiva. Marisa, ¿qué planes tenés para futuro? ¿Hay nuevas conferencias, nuevos viajes? Sí, tengo un circuito de conferencias en Buenos Aires, en Córdoba, en España y en México, que son los más cercanos, que bueno, dentro de poco van a estar en la fanpage de Neuro Fitness, publicadas las fechas y los lugares, ¿no? También en el gimnasio del cerebro, en la avenida Presidente Perón, vamos a hacer diferentes entrenamientos, vamos a presentar esta propuesta para que la gente de Tucumán se acerque, entrene, se informe y bueno, pueda disfrutar de esta experiencia maravillosa y verificar que pueden sanarse. Muchas gracias Marisa y invitamos a todo el público de Alma Tucumán a que se anime, a que vaya hacia el cambio y que averigüe, que se interese por esta nueva ciencia que bueno, que en definitiva nos ayuda a todos. Así es, así que los invito a todos que se animen a cambiar su mente y a cambiar su vida. Gracias. Gracias.